Hey, muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de Toito, cómo han estado el día de hoy, bueno señores, se viene el nuevo récord mundial en Reveal Island, se estarán preguntando cuántas kills se hicieron, yo no sé señores, vamos a ir a verlo, porque de verdad, yo sé que anteriormente fue más o menos 40 por ahí, ¿verdad? Tiene que pasar eso, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que el brother está jugando 1 vs squad, de verdad que es complicado porque no te tienen que matar, si te matan, listo, chaulín, pa' tu casa, muerto quedaste, se me entiende, ya llorar pa' la casa y listo, no te vas a ganar el récord, eso es lo que me llamó la atención que el brother está jugando 1 vs squad, de verdad que es complicado aunque entre en una partida de bot lobby, ¿verdad? Como dicen por ahí que para sacarte un récord mundial tienes que jugar una bot lobby, yo también he jugado bot lobby, bro, y me hago 20, 25 kills, que de verdad es difícil, pero jugar 1 vs squad y que no te maten, es complicado, ¿verdad? Tienes que ir con toda la motivación, o si llevas cronos, o si llevas aimbot, no se sabe, ¿verdad? Te estoy diciendo que el colega de nosotros este que estamos viendo aquí lleva algún cheto o algo por el estilo, alguna trampita, pero hay que llevarlo en el tema, ¿verdad? Por si acaso, solo digo, ¿no? Por si acaso. Bueno, amiguitos, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para más videos y unirte de esta familia con buena suscripción, de todito te trae el mejor contenido de YouTube que puedes ver dentro de Call of Duty, no se diga más, vamos con la partida. Pero yo por lo que veo, ¿verdad? Que es un poco complicado irte en el modo Rush así, pero con un arma de estas lo veo complicado. Preferí irme con el arma guerra, pero ya pierdo su Lord Out. Quiero ver qué Lord Out es. Quiero ver con qué va a ir. Ajá. Ah, mira, va con el sniper y el arma guerra. Y la tiene ya a nivel de auto... ¿Cómo se llama eso? Atómico, creo que es el camuflaje del arma guerra. Vamos a ver. Siete kills. Siete kills, no es nada malo. Le digo algo, yo creo que un arma potente... Oh, por Dios, la car pega duro. Está pegando duro la car... ¿Se mueve bien o yo? Lo bueno es que ya puedes hacerle daño a los enemigos desde arriba. Se fue con silencio. Se juega los quits, cabullo, ¿eh? Hay parkour que, ¿verdad? Uno no conoce, ¿no? Y mira, lo prende aquí. No quiere que se le pierda, no quiere que se le pierda. Mira, se pone el estimulante. Yo deje de usar estimulante. Yo de verdad deje de usar estimulante. Tiene una movilidad buena. Me gusta su movilidad. Pero ya lleva... No ha matado tantos así todavía rápido, ¿no? Y habla muy chistoso. Así que te lo puedo decir. Vamos a ver. Mira, mira, lo tiene ahí. Se mueve bien. Se mueve muy bien, eso sí. Bueno, para ir a ruchar y alertarte no está para nada mal. Tiene uno abajo, creo. Creo que lo vi abajo. Sí. Uf, lo craqueó rapidito. Se mueve muy bien. Tiene el parkour. No, hombre. Tiene el parkour muy bueno. Eso es bueno. Ir aprendiendo esas cosas como tal en Riviera Island. Para conocerte todo el mapa como tal. Para correr rápido, mira. Eso. Lo aniquiló rapidísimo, ¿no? Y ahí, ¿qué va a hacer? Mira. Pero es que tiene... Impresionante, ¿oyó? Ahí tiene otro. Luchoso hitmarker. Pero se mueve muy bien. Y no lleva algo. Yo realmente no veo que lleve algo porque hace la kill rapidito, ¿oyó? Y se va a tirar a ruchar. No tiene miedo a morir, ¿no? Dirá, el que no tenga miedo a morir, que no nazca. Eso. Eso. Tiene un poco de gente ahí. Oh, por Dios. Mira eso. ¿Vieron ese skin del brother? Es una skin de nivel... Cero. Bueno, la Mara por lo menos es buena. Mira esa movilidad, güey. Mira esa movilidad. ¿En qué juego el juega, gente? ¿En qué lo hay rato? No, él juega en control. Con un control de Xbox. Imagínate tú. Vamos con un control de Xbox. Es que se le nota el... El auto voltado y todo eso. Yo juego en control también, pero no me muevo así. Eso sí te lo aseguro. No me muevo para nada así. Es que mira la ten... Mira esos FPS. 200, güey. Y la latencia en 3. ¿Cómo tú nos vas a matar así? Dime eso. ¿Cómo cojones nos vas a matar así? ¿Ah? Con esos FPS así. 200 FPS, güey. Yo quiero una PC así, güey. De verdad. Por lo mucho levanto 40 FPS. ¿Qué te puedo decir? Por lo mucho. Y llorando. Eso sí te lo digo. Lo tiene ahí mismo. El arma guerra yo creo que es un arma que de verdad me iría muy bien usarla. Es que ahorita la que están utilizando, la H4 Blixen, está muy rota. 22 kills lleva. Me falta un poquito más de la mitad. Hacerme una partidita así como tal, es buena. Esas kills. En estos días me lancé una de 20 y de pronto con una bot lobby porque se veía un poquito menos tryhard. Cuando te lanzas una tryhard es difícil hacerte una... Con bastantes kills. De verdad que sí. Pero mira, ese casi lo mata. Se movió muy bien. Tiene que aplaquearse rápido porque sabe que lo tiene, tú sabes. Tocaísimo. Y tiene alerta máxima, por lo que veo. Alerta roja, esa broma, que sabe dónde está el enemigo. Me compravo BB, eso. Mira todos los que tiene ahí. Yo creo que los tiene uno arriba, arriba. Se lo nota uno. Tiene una movilidad. Excelente, ¿yo? Imagínate que yo utilizo... No me lo vas a creer, pero yo utilizo la sensibilidad 20-20. Y se mueve súper bien. De pana que sí. Mira, mira, mira. Oh, por Dios. No, no lo puedo creer. Ahí son muy bien. Ahí son muy bien. Muy bien. Me gusta lo que está pasando ahora. No sé qué... No sé qué me hizo hoy para solo hacer esto. Vamos a ver. Y allá 29. Pero ahora estamos jugando. A ver, eso sí, bueno. Ahora se avanzan todos. Tiene uno como a la izquierda. Yo creo que lo puede matar con un sniper. Se le fue. Oh. Le peló varios. Ahí uno a la torre. Se nota que ahí uno a la torre. ¿Será que se rija meterse ahí? Yo no sé. Yo no lo haría. ¿Qué se colocó? No sé lo que se había puesto. ¿Será que se puso fantasma? Uf, casi lo tumba. Oye. Dios mío. No, la movilidad es muy buena. La movilidad es muy buena. Eso. Buena. Buena, buena. Pero es que todas las pegan en la cabeza. La cara está... O sea, no es que sea tan rota. Porque yo la he estado utilizando. Y de verdad que los tiros tienen que ser... En el ojo, literal. Para matarlo. Ni siquiera en la cabeza. En el ojo. Se mueve muy bien. Ni siquiera lo tocan. No, es que si se llega a pegarme, cago. Tienes que meterte para que te plaquees. Porque papi, está... A nada. Mira, mira, mira. Esas skins se ven todas raras. ¿Ven qué son skins de... Lo vi baja? Pero bueno, igualito es difícil. Ay. Creo que tiene otro por ahí. Pero les digo algo. El brother se mueve muy bien. Eso. Lo craqueó. Buena. Buena, buena. Imagínate. Ya va a alcanzar la lobby completa. ¿Cuántas veces se revivieron? Por dos kills, mata a la lobby completa. Eso sí. Por dos pinches kills. Oh, le rotó. Es que el arma de guerra es como con una especialidad para irte con sniper, por lo que veo. Es un buen combo porque esta arma pega de medias estancias y de cortas muy bien. Es como llevar a una FFAR, por decirlo así, antiguamente. Que era como meta, ¿no? Por lo que veo. Ay, papá. ¿Ya había uno? Uy, Dios mío. Dios, ¿cómo le hace? Down, down, brother. Eso. Ay, Dios mío, no. Murió. Le queda nada, le queda nada. No, es que si se baja se lo puede matar. Si se baja se puede morir. Mejor que la pelea ahí. Mira, mira. Lo está aguantando. Lo está aguantando. Eso. 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 Dios mío, en todas se las hizo con alguien, pero literal. Le erró mucho. Erró mucho. Dios mío, Dios mío. Dios mío. No. No. Le falta uno. ¿Será que la gana? Si la gana, me muero, güey. Un más kill para PR. Un más kill para PR. Un más kill para PR. Si la gana, está de loco. Ay, leo hitmarker. Le pegó. Se ve que es bueno. Se ve que es bueno. Se ve que es bueno. Se ve que no está jugando con una persona mal. Oh. Buenísimo. 46 kills. 46 kills. Chamo, mira. 46 kills. Qué loco. De verdad que estuvo buena. Y al final yo pensé que se iba a morir. Al final yo no vi como que verga. Menos mal tenía para reanimarse. Porque si no, ya estaba muerto. Le faltaba uno. 46 kills. Broder, rompiste el récord. Mataste más de la lobby. Excelente, broder. Bueno, señores. De verdad que ya culminamos con el video del día de hoy. De verdad que me gustó esta partida. Y se ve que se la sacó legal. De verdad yo veo que sí. Yo veo que sí. No veo nada raro. Falló algunos tiros. No todos fueron los tiros a la cabeza. Yo creo que sí. Le doy un 10 de 10. Amigos, no siga más. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.